Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Listo, vamos a hacer entonces la misión de festín de cuervos Aquí estamos, exámenes Ahí hay otra cosa, a ver ¿Qué es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Es un área, dos días por Zima Si, llegué aquí por un poco Hey, amigo, alguien te invitó aquí No, seguimos un camino de sangre humana So you found our pal Derek Well, well Must have a good eye After our little, well, falling out I spent half a day looking for him And all I got out of it Was a stroll and some dog shit on my shoes Soiled me fine as poo-waves Snake skin Take a gander What are you gabbing for? Who ever said it clear? Anyone finds our den, churping between the ribs And drop him in the gutter Think, grun Just once use your fucking melon If the witch has found the body He's found the key too Can't open the dropbox without the key You don't open the dropbox Cleaver don't get what he ordered So, eh How do you hear me? You've got two options First, give us the key I pay you for your trouble And everyone goes their own way smiling Second, make a fuss Two things only the greatest fools do Throw stones at hornets' nests Threaten a witcher Oh, run, 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 run Oh, run, 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 run Oh, run, 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 run ¡Gracias! ¡Gracias! Tampoco era tanto 200 florines, 50 de estas No sé si valía la pena Matar a los A los enanos Bueno, esa es una misión Que como vieron apareció en el capítulo anterior Justo vamos pasando por fuera Y Geralt dice Siéntelo, era carne podrida No me acuerdo que dice Y dice después que es carne humana Así que Ahí me devolví Y ahí me devolví Y bueno, encontramos a este cuerpo Que no activó esta misión de Festín de cuervos, así que es así Bastante corta y nada Espero que les haya gustado el video, si es así por favor denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo Nos estamos leyendo los comentarios Que estén muy bien Adiós